Corea del Norte lanzó este lunes al menos cuatro misiles balísticos en dirección al mar del este, según informaron los gobiernos surcoreano y japonés. El lanzamiento se realizó alrededor de las 7 de la mañana desde Don Chanry en la costa noroeste del país, con dirección al mar del este, y uno de los proyectiles voló al menos unos mil kilómetros antes de caer al océano. Representantes del ejército surcoreano citados por la agencia Yonhap no descartan que este proyectil en concreto pueda ser un misil balístico intercontinental o un modelo de rango medio como el que Pyongyang lanzó el pasado 12 de febrero. El Comité de Seguridad Nacional de Corea del Sur, encabezado por el presidente del país en funciones, Juan Kyoan, inició una reunión poco después de conocerse el lanzamiento. Por su parte, el ministro, portavoz del gobierno de Japón, Yoshihide Suga, explicó en rueda de prensa en Tokio que tres de los cuatro proyectiles cayeron en la zona económica especial de su país, espacio que se extiende a unos 370 kilómetros desde las costas niponas. Se cree que el lanzamiento, llevado a cabo este lunes por el régimen de Pyongyang, responde a las maniobras conjuntas anuales que Corea del Sur y Estados Unidos llevan a cabo en territorio surcoreano desde la semana pasada. Corea del Norte condena regularmente estos ejercicios militares, cuya escala este año es la mayor hasta la fecha, al considerarlos un ensayo para invadir su territorio.